Exactamente, Tamara. Historias puntuales. Estamos en este momento en el comedor de la fundación y yo les quiero presentar ahora al caballero que tengo a mi izquierda, que es Jonathan. Jonathan conoce y muy bien esta fundación del Pupi y Zanetti. Muchas gracias por tu tiempo, Jonathan. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá en la fundación. Está muy bien. Escúchame, ¿y cómo fue tu primer acercamiento acá? ¿Cómo viniste? ¿Cuántos años tenías y de qué manera te enteraste? Yo entré acá a la fundación a los cinco años y por conocida de mi mamá, que se enteraron que había un lugar para chicos, para ayudar a la gente y todo, y bueno, ahí ya me hicieron entrar a la fundación. ¿Viniste solito o viniste con tu hermana o tu hermana vino después? No, yo entré primero y ella entró después, atrás. ¿Y te acordás? Digo, vos eras pequeño, pero tenés algunos recuerdos de esos primeros momentos. Sí, tengo muchos recuerdos. ¿Ejemplo? ¿Qué hacían? De todos, salíamos a pasear, de todos hacíamos la fundación y lo siguen haciendo todavía. ¿Y después te quedaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste acá? Y acá me quedé hasta los 13 años en la fundación. ¿Qué cosas hacías, digamos? Más allá de nosotros decíamos un poquitito al principio que recibían apoyo, apoyo a escaldar, también médico, de ser necesario. ¿Nos contás eso? ¿Cómo fue, por lo menos en tu caso? ¿Y de qué había en la fundación? Claro, ¿qué hacías? ¿Venías acá y qué hacías, por ejemplo? Y había deporte, había de todo, muchos proyectos, como natación, fútbol, de todo un poco había para hacer en la fundación siempre. ¿Con muchos amigos, digamos, que te fuiste forjando? Sí, sí, había muchos amigos que conocía acá y otro que ya conocía por el barrio, sí, sí, muchos. Ahora, llegó un punto en el cual, bueno, ahora tenés 15 años. 16. 16 años. De todos modos, ¿seguís participando en esta fundación? O sea, ¿asistiendo de alguna manera? Sí, ahora estoy como colaborador en la fundación porque me gusta ayudar como a mí me ayudaron, me gusta seguir ayudando a la fundación como a mí me ayudaron. Yo estoy como colaborador, ayudo a la cocina, ayudo un poco de todo en la fundación. ¿Y hay muchos chicos que a lo mejor que pasaron por esta fundación y que también les sucede lo mismo? Digo, algunos seguirán, pero ¿muchos se quedan o no? No, muchos no, muchos no tienen la oportunidad de seguir así. Se puede seguir, pero es la cuestión de cada uno, ¿no? O sea, depende de lo que uno quiera. Claro, claro, sí. ¿Qué significó para vos este lugar? Si alguien te dice dentro de muchos años o, digamos, en tu historia de vida, en tu existencia en este tiempo y en esta tierra, ¿qué significa para vos este lugar? La fundación significa mucho para mí porque ellos me ayudaron muchísimo, a mí y a mi familia y a mucha gente ayudan también. Y esto significa mucho para mí. Hay unas fotos que estábamos viendo, son muy chiquititas que están detrás nuestro, por eso no las queríamos, como no sé si se van a ver, cuando estás con una guitarra muy chiquitito, cuando ves esas imágenes, ¿qué te pasa también? No, me trae mucho, mucho recuerdo lindo, mucho recuerdo lindo me trae. Acá nos están avisando que nos estamos viendo como en pantalla. ¿Te quedan amigos entonces los amigos que conociste a lo mejor al principio cuando viniste a la fundación? Algunos los veo, sí, otros ya no porque están en otras están, ¿viste? ¿Y cuáles son las necesidades dentro de tu propia experiencia de lo que vos ves o viste durante todos estos años? ¿Cuáles son las necesidades más importantes que a lo mejor se acercan los chicos que vienen? ¿Cuáles podrías decirme que son? La necesidad que viene de la fundación y por apoyo a la escuela porque, viste, como que necesitan también un apoyo. O sea, que van al colegio a lo mejor y después acá tienen como un lugar donde estar después de la escuela. Sí, sí. Eso no es muy común tampoco, ¿no? Como que sucede, digamos, tener un lugarcito a lo mejor cuando tenés como muchas carencias, tener un lugar donde poder venir y pasar más horas. No, no, la verdad que no pasa en todos lados, que te ayudan. ¿Cesí? Chicos, ¿los está escuchando Jonathan? Yo no sé si quieren preguntarles. Sí, sí. Sí, le quisiéramos preguntar qué le diría él a un chico que recién está entrando a la fundación, él después de haber vivido la experiencia ahí, ¿qué le podría decir a un chico que recién entra? Y le diría que aproveche las oportunidades que le da la fundación porque son muy buenas y que siga como yo estoy siguiendo acá en la fundación. Que se dé cuenta de lo que le da la fundación y que siga esos caminos. ¿Qué deportes hacían, Jonathan? ¿Qué deportes hacías cuando eras más pequeño? Y que hacen también, a lo mejor los que tienen y se acercan, que tienen más o menos tu edad, un poquitito menos. Y hacíamos fútbol, natación, hacíamos proyectos también de ajedrez, de todo, de todo, de todos los proyectos hacíamos. Bueno, Jonathan, yo no sé, chico, si quiere preguntarle algo, si no lo dejo tranquilo, los dejo tranquilos porque estábamos, estaba nervioso, Jonathan. Sí, que era tranquilo. ¿Por qué me estás haciendo de muy lucho? Porque sos como el portavoz, hablaste muchas veces. Jonathan, muchísimas gracias. La mejor de las suertes. Nosotros nos quedamos, compañeros, acá en la fundación porque vamos a conocer la palabra de otras personas que nos van a contar puntualmente cuáles son las actividades que realiza la fundación Pupi Zanetti acá en Remedios de Escalada. Volvemos cuando ustedes los dispongan.